Me voy ahora, aquí por favor, vengan por acá, vengan por acá, porque los quiero presentar a ustedes. Ahí está, a ver, esta rosita ya no me la quito acá, porque acá me tapa justo la entradita del... Vamos a ponernos más al medio, por favor, José Luis, vamos por acá. Y ahora quiero, ¿qué han preparado para esta segunda intervención? Sin tu amor, es un tema sin... Mejor se lo cantamos. Bueno, mejor lo cantamos. De Miguel Correa Suárez, eso es norteño, creo. De Miguel Correa Suárez, sin tu amor. Vamos con ellos, adelante. José Luis Guillón y José Villalobos Cabero, va. A bailar, a bailar. A bailar. Pero sin tu amor, en el mundo, hay si mi vida que hoy te implora. Y si por desgracia me llegarás a olvidar, a ninguna otra mujer, en el mundo yo he de amar. Ay, pero dime, si me juras, amor, 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 hasta la muerte. Para mí que no hay placer más en el mundo, hay en la vida solo en el mundo yo he de amar. Pero dime, si me juras, amor, 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 hasta la muerte. Para mí que no hay placer, para mí que no hay placer más en la vida, hay en la vida solo en el mundo yo he de amar. Y las palmas, como suena, vamos a ver. ¡Qué buena gente! Quiero que quieras ver el pecho, con un carayos. ¡Vamos! Buenas, Carlitos. Yo te amaba y te ofrecía amor, dicha y bienestar. Pero si el destino no llegará a separar, mejor venga la muerte para poderte olvidar. Pero si el destino no llegará a separar, mejor venga la muerte para poderte olvidar. ¡Vamos! Pero dime, si me juras, amor, 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 hasta la muerte. Para mí que no hay placer más en la vida, hay en la vida solo en el mundo yo he de amar. Pero dime, si me juras, amor, 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 hasta la muerte. Para mí que no hay placer más en la vida, hay en la vida solo en quererte. ¡Ay, en la vida solo en quererte! ¡Ay, en la vida solo en quererte! ¡Ay, en la vida solo en quererte!